Música Habitantes de Santa Fe de Antioquia pudieron disfrutar del evento de Folclor América Unida en la que artistas de diferentes países del continente exhibieron las mejores danzas de su cultura Somos una sola nación que se empieza a coser y a ligar por el arte y la cultura Entre las coreografías más destacadas estuvo la Zamba de Brasil, el Baile Luz y Sombra de México y Colombia con la puya del Carnaval de Barranquilla Mostrar las culturas a nivel de América es un evento soñador Con muchas ganas de repetir la experiencia, felices con Colombia y con su gente El evento pluricultural busca hacer un llamado a la identidad por medio de la danza como una tradición que refleja la cultura y la sociedad de América Latina Música